No creen en las escuestas, es el candidato Luis Felipe Dorado a la gobernación que aseguran que estos resultados están siendo manipulados. Nosotros desconocemos totalmente las encuestas, ya esta encuestadora no tiene credibilidad en el país ni en Santa Cruz. Siempre se ha equivocado con más de un 15% o un 20%. Y eso no vamos a permitir nosotros como agrupación de que sigan queriendo manipular el voto de la gente. Es un insulto a la inteligencia del cruceño querer manipular el voto de los cruceños. Nosotros estamos viendo una intencionalidad de querer crear en este momento otro Rubén Costa en Chico en este momento de Santa Cruz. ¿Para qué? Para negociar a Santa Cruz con los gobernantes. Santa Cruz tiene que despertar.